En el PRI Municipal de Puebla se aproximan días de fiesta, sexo, prostitución y corrupción. El inminente arribo de Javier Cacique Zárate como dirigente tricolor en la capital deja entrever que en el PRI habrá de todo. Y cuando digo de todo, es porque así operaba Cacique como funcionario de la UAP, institución donde se enriqueció durante el mandato de Enrique Dóger Guerrero. Si alguien quería algo, tenía que entregarle dinero a Cacique. Y si Cacique también quería algo, en la institución lo compraba. Y eso incluía conciencias y a estudiantes universitarias. En el Ayuntamiento de Puebla, que encabezó el propio Dojer, Cacique encontró y perfeccionó nuevas formas de obtener dinero ilícito. Como secretario de Gobernación Municipal, permitía el cobro por piso entre los ambulantes, protegía negocios donde privaba la prostitución y exigía el diezmo a diversos proveedores. Pero también se daba su tiempo para los placeres y las grillas a sus compañeros de gabinete. Tal es el cinismo y abuso que durante el gobierno de Dojer hizo Cacique, que mandó a pavimentar una calle en donde se encuentra su salón de fiestas, allá en la colonia Tres Cruces. Y por si fuera poco, Cacique presume su cercanía con el exgobernador de Oaxaca, José Murat Cazap, conocido como el Cacique Asesino de esa región. Pero esa es otra historia que pronto le daremos a conocer. Lo que sí debo aceptar es que este pillo encantador es un excelente anfitrión en la temporada de espinazos y caderas y será un mejor dirigente que el títere, perdón, lidercillo José Chedrago y Budip, el junior que utiliza sus cargos para ser proveedor del gobierno estatal. Yo soy Fabián Gómez, mis datos personales, mi número de teléfono, llámeme y con mucho gusto los atenderé. Gracias.